ya esta sale hola amigos y amigas vamos a jugar un nuevo juego en este video va a ser el de a ver cual aqui tenemos 4 pero no se cual el ultimo fue Niña Gaiden vamos a jugar Tiny Toons a ver que tal esta hasta donde avance este es el no se cuanto tiempo graba el que esta atras de la camara es el camarógrafo estrella Johnny bravo aplausos para Johnny ok ahora si empecemos otra vez vamos a ver el de star quien recuerda a los Tiny Toons ahi denle denle like quienes recuerdan a los Tiny Toons ahora vamos a jugar este vamos a ver que tal esta vamos a ir aplastando niños minecraft es corazones son para que te den vidas ya las van dejando en el juego se parece un poquito mario bros el juego casi es lo mismo saltar nooo que nuke perdido desde el inicio ok vamos a ver hasta donde avance hasta donde de la grabación del video que no sabemos cuanto si quieren que continúe con este juegazo nos dicen ahi en los comentarios vamos conejo vamos vamos casi el juego es como mario bros pero esta esta bueno esta bueno en el nivel del castillo que de ahi no paso ahi si esta un poquito mas dificil asi que voy a tratar de ir rapido ah aqui te dan te dan una pelota esta pelota rojita y agarras la pelota rojita y te transformas en el otro personaje que escogiste pero obviamente que es el patito algunos tienen habilidades por ejemplo este si le aplastas vuela un poquito al caer miren miren ahi vuela un poquito y eso nos va a servir un poquito mas adelante nooo no te puedes pato ahh morimos segunda vez rayos vamos rapido vamos rapido vamos rapido bueno ahi repuse ya la vida que perdí hace ratito vamos a ver si grabando si grabando johnny si grabando si si ok ah mare pato presumido el ataque de los niños minecraft minecraft casi todo es de agarrar zanahorias luego aparece hanton y ya puedes cambiar las zanahorias por vida ahi agarramos la pelotita y ya vamos a hacer bucks el que hay de nuevo viejo junior aun sigue grabando? si ok 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 vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos muertos no mueres conejo exit eso do do hay chico de risa ese que dice do do ok seguimos 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 segundo nivel vamos conejo vamos vamos bien vamos bien vamos bien no voy a perder tiempo matando a los de abajo vamos bien muere pato presumido ay no voy a agarrar la pelota porque no quiero ser otra vez el pato como que el pato es muy 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 se muere ah un charlatón vamos bien vamos bien vamos bien ahi esta la puertita donde vamos a cambiar las zanahorias por vida creo que son treinta zanahorias collection no many caros bla 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 treinta caros treinta zanahorias ahi esta ahi esta creo que dos vidas nos van a dar eso dos vidas tres vidas genial chef 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 vamos conejo vamo ah sigue grabando vamos conejos sigue grabando todavía puedes si ya se acaba la grabación pues nos vemos en el siguiente video Saludos para aquellos que comentaron Los dos chavos que comentaron Ahí abajo del otro video Del de Ninja Gaiden Muchísimas gracias por su apoyo Los quiero un chingo Ah, este perro de gracia es el que Que siempre me mata Que no dije una grosería, eh Porque si era un perro, eh Era un perro que lanzaba Cosas Ahí hay que esquivar el vida Que no nos toque Hasta que aparezca la puerta Vamos, vamos, vamos Aléjate de mi Ahí apareció la puerta Listo Ahí apareció el Dodo otra vez Ok Ahí si, este nivel Si está más difícil Vamos a ver hasta donde llego Que ya había llegado al G final Pero no lo paso al G final La verdad yo ni que el G final no No lo puedo pasar Ok, vamos, vamos, vamos Bien, vamos, bien Ah, porque las calabazas No Las calabazas si te tocan Es igual que los ratones Creo que los ratones todavía no te No te llegan a matar tanto Pero las calabazas Pero las calabazas esas Fantasma Igual ni si Aquí hay un globo Para convertirse en el otro personaje Pero no Vamos a quedarnos con el conejo Con el box Uy Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien, vamos bien Ah, aquí hay un relojito Pero no sé si agarro el reloj Mejor no No voy a ir sin agarrar el reloj Ah, rayos, rayos Casi me matan Ok, aquí hay que acercarse tantito Y dejar que esta cosa caiga Para que no te mate O sea, como que darle un sustito Ahí Y ya no te matan Y ya aquí llegamos con los fantasmitas Nada, aparecen como cuatro fantasmitas Y hay que esquivar a los fantasmitas Para que no te maten Que ahí sí está difícil ¡Listo, listo! Aquí aparecen otros fantasmitas ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! Ahí está ¡Listo! Vamos a llegar con el tipo de la patineta Que tiene bata de doctor Que lanza yunques ¡Vamos, boxe, échale ganas! ¡No te muevas! Si no tengo que volver a empezar desde el inicio ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¿Por qué? Ya lo había dado Me cayó un yunque ¡Ay, rayos! ¿Todavía está grabando? Sí ¿Sí? Ok, 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 ok Tal vez sí podemos llegar al final ¡Máximo esfuerzo, máximo esfuerzo! ¡Segundo intento, segundo intento! ¡Oh! ¡Es calabazas! ¡Segundo intento! Voy bien rápido Porque no sé cuánto tiempo Hay para grabar ¡No! ¡No te mueras! Ahí va ¡Vamos, conejo! ¡Vamos! ¡Vamos, conejito! ¡Vamos, conejito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, conejito! ¡Vamos! ¡No! ¡Rayos! ¿Cuánto, ocho minutos? ¡Rayos! Voy a saber si llego el jefe final Si no, ni modo ¡Vamos, conejito! ¡Vamos, conejito! ¡Vamos, conejito! ¡Vamos, conejito! ¡Vamos, conejito! ¡Vamos, conejito! Ah, entonces tiene un chingo de grabación Tu celular, ¿verdad, Johnny? Sí Ok, ahí me lo vas a pasar Y vamos a ver cuánto ¡No, no callas! ¡Sáteme la vida! ¡Vaya, es una vida! ¿Aún hay tiempo para grabar? ¡Una vida! Ok, no mueras, no mueras Aquí voy despacito Porque no vaya a morir Voy bien, voy bien, voy bien No te mueras, no te mueras, conejo No te mueras No te mueras Muy bien, voy bien, voy bien ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Eso, no te mueras, conejo ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Vamos, conejo! ¡No te mueras! ¡Ay! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Voy bien ¡No muerto, no muerto! ¿Todavía está grabando, va? Sí Ok ¡Uf! Ahí viene la parte de los fantasmas Luego me confío y me muero ¡Ahí! Ahí está Más bien, más bien ¡No te mueras, conejo! ¡No te mueras! ¡Fua! ¡Saca el fua! ¡Saca el fua! Ok Pasaron otros fantasmas Y ya llegamos con el eje final ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo! Ok ¡Alguien final! ¡Por favor! ¡No puedes, conejo! ¡No me decepciones! ¡Eso! ¡Ya le presté una de su cabeza! ¡Ya la presté otra vez! ¡La tercera es cuando me... ¡Me matan! ¡Le gané, le gané, le gané, le gané! ¡Yeah! ¡Muérate! ¡Sí! ¡Agarra la llave! ¡Yeah! ¿Lo grabó? ¿Lo grabó? ¡Yeah! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Dub, dub! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Ahora, ¿dónde va? Al... Mundo 2 Ahí va el conejito Mundo 2 Mundo 2 ¡Muchúrrele like! ¡Suscríbete! Para que vayamos al Mundo 2 Para que derrotemos a alguien así ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? ¿Qué dices, camarógrafo? ¿Lo dejamos hasta ahí? No sé ¿Hasta la próxima? No sé A ver, nada, nada más Grabamos un pedacito Para ver ¿Cuál es el siguiente mundo? Eso me da curiosidad Para que vean Ahí, ¿cuál es el siguiente número? ¡Oh, ya! A ver, a ver Queremos un pedacito Del otro mundo De este ¡No, no, no, no! ¡Ah, rayos, rayos! Son arenas moverizas ¡Rayos! Son arenas moverizas Morí muy rápido Aún tengo otra vida Creo que no debo caer En las arenas moverizas Uy, no Está muy difícil ¿Cómo es? También no lo pares Game over Nos vemos, amigos Hasta el próximo video Soy su amigo David Compártanle ahí Apachurrenle Denle harto cariño Para ver si llegamos Al otro nivel Si quieren que Vea otro juego Que es uno de estos cuatro Uno de estos cuatro Para que nos digan ¿Cuál es el que quieren? Juguémoslo otra vez Podemos jugar El doble dragón Y esta vez nos acompaña Johnny para que Entre los dos ¿Verdad? Estaría chido Para que entre los dos Bueno Nos vemos, amigos En el siguiente video Denle bastante amor Bastante like Suscribanse y todo Por favor Bye, bye